El canal que sale a sembrar valor Termina el partido, 3 a 0, hablamos recién con Oscar El número me parece complicado Pero bueno, hoy debuta Matías Celante Antes estuvo en el partido contra San Miguel En el banco de suplentes Cuando le hicimos la nota a todos los chicos Que la venía remando Bueno Matías, ¿cómo te sentiste hoy? Que debutaste la primera de Córdoba Una sensación increíble A ver el dulce, no por el resultado Pero en lo personal muy contento Un momento que esperé toda la vida Y bueno, se me dio hoy ¿Y qué te pidió Oscar cuando entraste? Que esté tranquilo, que juegue Que ponga la pelota al piso Y que lo encare a los defensores Que eran grandotes Que me dio tranquilidad Me dio toda confianza Es difícil, ¿no? O sea, llegar hasta acá Que tantas veces lo hemos hablado La perseverancia Las ganas No baja los brazos Y debutás hoy con una derrota Que como lo hablamos con el técnico Creo que el 3 a 0 Me parece a mí Que yo lo vi afuera y comentándolo Me parece excesivo Si Córdoba tenía esa suerte O esa puntería De abrir el partido Sí, bueno El resultado Ahora es una anécdota Pero bueno Si nosotros metíamos La primera que tuvo el Pato La de Pocho Iba a cambiar partido Y ellos se iban a desesperar Y bueno Íbamos a hacer partido nuestro Pero no se dio Y bueno Ya está Ahora a poner el pecho Sabés que esto es así O sea Llegar hasta acá es complicado Mantenerse es complicado Pero bueno El primer puntapié Lo viste hoy Debutaste El resultado es anecdótico Para toda esa gente Que te viene bancando La familia Y los amigos Bueno Te imaginás como estarán Sí, bueno Los amigos ahí estaba viendo Ya empezaron a mandar mensajes Mi viejo se vino hasta acá hoy Así que bueno Siempre están ahí apoyándome Así que dejáme mandar un saludo a ellos Y darles gracias Para eso Tenemos la cámara La seguimos en Rosario Todo lo mejor Que este sea el debut Y el principio de la carrera Sabés que Te vamos a acompañar La seguimos contra Berazategui Bueno, nada Gracias Oscar Un abrazo a todos Y saludo ahí A todos los pibes que me conocen Y a mi familia Que se vino hasta acá hoy Así que Hacen el esfuerzo siempre Muchas gracias Matías Elante En el debut de Central Córdoba El canal que sale a sembrar valores Todos1TV